Hace unos días me encontré una pareja de primerizos y cuando les comentaba que yo tenía tres hijos de inmediato y me preguntaron esto ¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá? Y ese momento yo me choqué porque de verdad que estaba pasando por tantas cosas De hecho ese día yo estaba internada en el hospital y ahí fue donde los conocí Y estaba pasando por un momento donde sentía que muchas cosas no tenían sentido Y no supe qué responderles Solo les dije muchas muchas cosas pero ellos como que cosas y yo no supe qué responder Pero hoy mi hijo se encargó de recordarme que es lo que amo de ser mamá Son esas cosas que te juro que pasan y es como que te reinician la vida por completo Ando mal de la garganta casi que toda la noche he pasado muy mal Y él lo sabe entonces desde que se despertó y lo primero que me dicen mami yo espero que hoy te sientas bien Lo llevo para la escuela y venía sentadito y calladito cuando de repente me dicen mami ¿Sabes qué? Yo ya sé cómo te vas a sentir mejor y yo como mi amor vamos a orarle a Dios me dice Y yo le digo ok mi amor lo hacemos ahorita que regreses y salga de la escuela y le oramos a Dios Y él me dice pero es que podemos orarle a Dios donde sea Y también lo podemos hacer aquí en el carro Y no lo dudó un segundo cuando empezó a orar por mí Y saben qué dijo Es que me da mucho sentimiento gente Dijo lo único que te pido Dios es que cures a mi madre Que la cures y que perdones todos mis pecados para que ella esté bien Y yo hay cosa preciosa Y son momentos así que te hacen que todo valga la pena Que la verdad sientes tan bonito y dices es que mira estas criaturas que te aman Te cuestiono mucho como mamá si lo estoy haciendo bien Si lo podría hacer mejor Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien Es hermoso cuando pasan cositas así